Mi esposo tiene un viaje de negocios y pues yo lo voy a acompañar. Ay, yo iré en invierno. La verdad, me encanta verme bar, aunque a mi marido le choque el frío. Pero ver el encendido del árbol del Rockefeller Center es una delicia. ¿Y tú a dónde has viajado, Gio? Bueno, yo no he viajado mucho últimamente porque los negocios de mi marido no nos lo han permitido. Estamos viendo a dónde nos iremos nuestras próximas vacaciones. Ay, qué cansado vengo. Hoy tuve que supervisar las pollerías y tuvimos que sacar varios pedidos para los restaurantes. Me imagino lo cansado que debes de venir. Pero vete a bañar, hueles a pollo. Sí, ahorita me meto a bañar. Nada más déjame de descanso tantito. No, no, no quiero que vayas a ensuciar las salas nueva. Pero para eso es, para que uno se siente, ¿no? Ya llegamos. Qué bueno, justo a tiempo para comer. ¿Y cómo les fue en su nueva escuela? Bien, apenas estamos conociendo a los compañeros. No entiendo por qué nos cambiaste de escuela. A mí me gustaba la otra. Tenía a mis amigos. Porque nuestra vida cambió, hijito. Ya no podemos seguirnos rozando con la misma gente. Hay que avanzar. Nosotros seguimos siendo exactamente los mismos, Juana. Giovanna. Y no, nuestros amigos no pueden seguir siendo los mismos del barrio, por favor. Hay que refinarse. Por cierto, encontré aquí cerca un club deportivo al que quiero que vayamos. ¿Club deportivo? ¿Y como para qué o qué? Si tú nunca has hecho ejercicio. El único ejercicio que hacías era cuando me ayudabas a destazar los pollos. Por Dios, Felipe. Pues ahora sí quiero ir porque quiero jugar tenis. Ay, mamá, ni sabes jugar tenis. Pues voy a aprender. Además, en ese club van las familias de la alta sociedad a la que les recuerdo que ya pertenecemos. ¿Y tenemos que convivir con los estirados esos? No es gente estirada. Es gente bien bonita con la que ahora tenemos que convivir. Mira, Felipe, ya me informé de la membresía. Aquí está el costo. Oye, pero ¿esto es demasiado dinero? Es dinero que podemos costearnos hasta caño. Además, trata de tener nuevas amistades. Así que entraremos a ese club. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Nos hablas a nosotras? Sí, nosotros somos nuevos socios del club. Yo soy Giovanna y él es mi esposo, Felipe. Con razón no sabía quiénes eran. Nunca los habíamos visto aquí. Casi todos nos conocemos en el club. Pues bienvenidos. Yo soy Paola Betancourt y ella Karina Almanza. Tanto gusto. Ven, Felipe. Siéntate. Yo prefiero ir a dar una vuelta por el club. Te veo después. Permiso. Ustedes disculpen a mi marido. Es un poco reservado. ¿Y a qué se dedican? Bueno, mi esposo es empresario. Tiene varios negocios. ¿Ah, sí? ¿Y de qué o qué? De pollo. Le surtimos a varios restaurantes. ¿Y ustedes qué actividades hacen aquí en el club? Jugamos tenis. ¿Sabes jugar? No, pero quiero aprender. Bueno, pues ven con nosotros. Voy a pedir un jugo verde. Quiero algo ligero antes de ir a jugar. Sí, yo también voy a pedir algo ligero. Chiste. Eh, ¿me da un jugo ligero, por favor? Ahoritita le doy su pollo, doña Vero. Ya sabe, aquí pura calidad, ¿eh? Lo sé, don Felipe. Por eso siempre compro el pollo con usted. Porque no lo da golpeado como en otros lugares. ¿Y cómo les va en su nueva casa? Pues bien. Aunque no se crea. Extraño mi casa acá en el barrio, ¿eh? También se les extraña. A la que ya no he visto ni he sabido nada de ella es la Juanita. Ya ni mis mensajes contestan. Pues es que han dado con otras ocupaciones. Pero bueno, no se olviden de los del barrio, ¿eh? Al que he visto más seguido allá por las canchas de fútbol es al Ernesto. Ya ve que juega con mi hijo. Sí, cómo no. Luego los voy a ver jugar. Dele mis saludos a Juanita. Sí, de su parte. ¿Cuánto le debo? 150. Ahí páguenle al chalán. Cóbrale. Te digo que desde que nos cambiamos de casa... Ay, mi mamá ya es otra. Ya se cree de la alta sociedad. Uy, pues al rato ya ni va a querer que ande contigo. No digas eso. Ella te aprecia. Además, la que debe importarte lo que diga soy yo. Y yo te amo. Yo también. Pero pues ya ni te veo. Con eso que te cambiaron de escuela, está más cañón. Ay, pues sí, es más complicado. Pero también ve a verme a mi casa y te la enseño. No sé. Pero no voy a tener que utilizar frac, ¿verdad? Claro que no. Las cosas no tienen por qué cambiar. Solo nos cambiamos de casa, pero tú sigues siendo mi novio. Pero pues tu mamá ya cambió y... Y a ratito ya ni va a querer que ande contigo. Ay, lo de mi mamá es momentáneo. Anda deslumbrada por lo de la casa nueva, pero se le va a pasar. Está bien. Vente. Qué bueno estuvo el partido de tenis. Me mantiene en forma y con muchísima condición física. La que no daba una eras tú, Giovanna. Nada más no lograbas pegarle a la pelota. Sí, pero ya estoy aprendiendo. Yo lo voy a tener que suspender unos días porque me voy de viaje. Ah, es cierto que te vas a Nueva York, ¿verdad? Qué delicia pasear por la Quinta Avenida, Central Park. Ay, me encanta. Mi esposo tiene un viaje de negocios y pues yo lo voy a acompañar. Ay, yo iré en invierno. La verdad, me encanta verme bar, aunque a mi marido le choque el frío. Pero ver el encendido del árbol del Rockefeller Center es una delicia. ¿Y tú a dónde has viajado, Gio? Bueno, yo no he viajado mucho últimamente porque los negocios de mi marido no nos lo han permitido. Estamos viendo a dónde nos iremos nuestras próximas vacaciones. Imagínense qué vergüenza pasé. Ni modo que les dijera que nuestro último viaje fue a Acapulco. Pues no tendría nada de malo. El puerto de Acapulco es muy bonito. Ay, no, no, no. ¿Cómo les iba a decir que andaba yo ahí en Caleta? Qué horror. Ellas diciendo de sus viajes al extranjero y yo que de aquí no he salido. Juan, Giovanna, mi amor. Está bien que quieras ir a ese club, pero no quieras ser como esas señoras estiradas. ¿Está mal aspirar algo más, Felipe? No, no está mal. Pero tampoco tienes por qué avergonzarte si no has salido del país. Además, ahorita con lo de la casa me quedé corto de dinero. Mami, estás presionándote mucho y presionando a mi papá. Y todo por querer ser como tus amigas del club. Uy, sí. Ya ni quiere que me junte con mis amigos del barrio y los del fútbol llanero. Hasta tu amiga Verónica me preguntó por ti el otro día que fue a la pollería. Me dijo que a ver cuándo se veían. Verónica ya no es mi amiga. Mis nuevas amigas son las del club. Y a mí no me importa dónde saques dinero, Felipe, pero nos vamos a ir a Europa. Yo no me voy a quedar atrás. Si ustedes quieren seguir siendo del barrio, es su problema. Pero yo, no. Yo soy de otro nivel. Giovanna, ¿qué elegante vienes? Pues nada, unas cositas que mi marido me compró. Bueno, sí, sí están muy bonitas, pero es de muy mal gusto que se te vea la marca por todos lados. Eso es como de nuevo ricos. Bueno, Paola, cuéntanos cómo te fue en el viaje. ¡Ay, sí! Conociste muchos lugares. Vi tus fotos e historias en el Imagram. Hasta me dio envidia, pero de la buena, ¿eh? No, no, querida. Yo ya conocí a Nueva York. No es la primera vez. Viajo muy seguido con mi esposo. Mamá, ya me voy. Dame dinero. Sí, claro, hijo. Toma. No llegues tarde, ¿eh? Y saluda a mis amigas. ¿Qué tal? Qué guapo te estás poniendo, Federico. Sí, requete guapo. Deberías de salir con mi hijo Ernesto. Intégralo con tus amigos. Así son los jóvenes. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, y sí, les traje unos regalitos del viaje. ¡Ay! Para ti. Para ti. Gracias, amiga. Y para ustedes. Gracias. ¿Te gustó? Sí. Papá, qué bueno que te veo. Quería pedirte dinero para unos tachones nuevos. Sí, hijo. Al menos tus tachones me van a salir más baratos que toda la ropa que se está comprando tu mamá, ¿eh? ¿De quién hablan? De que mi mamá se está comprando mucha ropa nueva. A mí se me hace que es para impresionar a sus amigas fifís del club. Uy, que ni te oiga porque se enoja, ¿eh? Pues sí, pero con tanto gasto a mí se me hace que ya no voy a poder... Paola acaba de subir unas fotos divinas presumiendo su linda casa. Nosotros también nos tenemos que tomar fotos porque nuestra casa está preciosa. ¿Y para qué vamos a estar tomando fotos en nuestra casa? Además, eso de estar subiendo fotos, déjaselo a los muchachos. Uno ya hasta se ve fuera de lugar. Yo creo que mejor me voy. Un momento, Gabriela. No te vas. Nos vamos a tomar esas fotos. Yo también quiero que vean que tengo una casa y una familia bonita. Así que pónganse muy guapetones. Hijito, te quiero de traje. ¿De traje? No, mamá. Yo no quiero salir en tus fotos. Además, me choca estar con la corbata. Siento que me ahorca. Te pones corbata, dije. Mamá. Tenemos que salir bien en nuestras fotos familiares. No nos podemos quedar atrás. Ay, yo solo vine a pedirle unos tachones a mi papá. Y sin resongar. ¡Ándale! Felipe, arréglate, pues, que nos vamos a tomar las fotos. ¡Hola, muchachas! ¿Muchachas? Pues, ni a qué fuéramos la de la limpieza. Bueno, no malentiendan las cosas. Quise decirles, chicas, ya me enteré que se encontraron a mi esposo en una de las diez pollerías, pero él no despacha, ¿eh? Él supervisa todos los negocios. Ay, chicas, ¿no quieren ir al sauna? Ay, se me antojó un masajito. Ay, sí, vamos, vamos, vamos. Porque aquí apesta horrible. Y tú, muchacha, me llevas un jugo de moras al sauna. ¿Aquí vienes a comprar el pollo, Dora? Me choca tener que venir a hacer contigo las compras. Pero bueno, luego no me gusta lo que compras. Ándale ya, bájate, pero no te tardes. No, sí, señora. ¿Qué le doy? ¿Qué le dimos, no? Son 70. Jaime, va a ayudarle a Dora y apúrala, por favor. Sí, señora. Dos de pierna y dos muslos, por favor. Dos de pierna y dos muslos. Uno. Dos. Ahí está. Se veían. 80 pesitos. Todo lo tengo que hacer yo. Estos empleados son unos inútiles. ¿Qué pasó, Dora? Ya tenemos que irnos. Sí, señora. Ya nada más estoy esperando que me den el cambio. Gracias. Felipe, ¿usted qué hace aquí? Esta es una de mis pollerías, señora Paola. Bueno, sí, su esposa ya nos había dicho que tenía negocios de pollo, pero y que surtían a restaurantes. Sí, surtimos a varios restaurantes porque ante todo nosotros damos calidad. Por eso vine a comprar aquí, ¿no? Sí, sí, mi empleada siempre viene a comprar aquí, pero nunca me imaginé verlo a usted aquí despachando el pollo. A mí me gusta atender personalmente a mi clientela. En este local es donde empecé con mi esposa y nos ha ido muy bien gracias a mi virgencita de Guadalupe. Muy bien. Con permiso. Sí, doña Paola. Nos vemos en el club. Pásale, güerita, pásale. Pollo de calidad. Aquí tenemos el mejor pollo. 80 pesos la pechuguita. Es que cuando lo vi casi me quería morir. Es que no puede ser. Esa gentuza no puede pertenecer a nuestro club. Claro que no. Este club es exclusivo. ¿Y ahora resulta que son polleros? Ay, qué asco. Bueno, sabíamos que tenían negocios de pollo. Sí, pero no que el marido de Giovanna estuviera despachando los pollos y agarrando vísceras. Ay, qué asco. Cállate, cállate. Algo tenemos que hacer. Imagínense, se meten a nuestras albercas. Ay, no vayan ustedes a saber qué enfermedades puedan tener. Ay, no. Cállate. Me da más asco. No puedo ni imaginarme el haber compartido la alberca y los baños con esa gente. Hola, chicas. Llegué tarde porque tuve muchas cosas que hacer, pero ya estoy aquí. ¿Tuviste mucho que hacer? ¿En dónde? ¿En tus pollerías? ¿Cómo? Sí. Nos dijiste que tu esposo es empresario y que tiene negocios, pero no nos dijiste que son unos viles polleros. No, bueno... ¿Qué creíste? ¿Que no nos íbamos a dar cuenta de la clase de gentuza que son? ¿Pensaste que tu familia podía rozarse con familias de clase como la nuestra? Nosotros también tenemos dinero. Somos de la misma clase de ustedes. ¿Por qué no habríamos de venir a este club? No, no te equivoques. El hecho de tener dinero no te hace ser una persona con clase. Ustedes podrán tener mucho dinero, pero no dejan de ser unos corrientes que trata de ser como nosotras. viejas presumidas, estiradas y desgraciadas, con ganas de irles a decirles unas cuantas verdades. Alguien les ha de haber dicho que tenemos pollerías, pero como sea, te has empeñado en ser como esas señoras y era obvio que algún día te iban a dar un descolor porque así es esa gente. ¡Ay! Bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Porque las viejas estiradas del club le hicieron el foe a mi mamá por ser pollera. Seguro fue doña Paola porque hoy fue a la pollería y me vio despachándole a una clienta. Pero si hasta nos saludamos. ¿Ves? Todo eso es tu culpa. Ah, chirrion, ¿y por qué yo? ¿Cuántas veces te he dicho que tú eres el jefe? Que pongas a alguien a ella que despache y que tú supervises nada más. Tú deberías estar supervisando todos los locales que tenemos de andar ahí cortando el pollo. Yo no quiero que por tu culpa me digan pollera. Así que ya no vas a cortar el pollo, vas a supervisar y punto. Es que ya les he dicho que deben cambiar pero nadie me hace caso. Y a ti ya te dije que usas corbata pero nadie me hace caso. Los tres siempre en mi contra prefieren vivir ahí en esta vida de la miseria pues si no quieren que les can... ¡Yo sí! ¡Yo sí! Y dejen que están todos en mi contra de la rara ¡Vuelven loca! Ay, en la escuela de mi Fede organizaron la disquecoleta esa para los pobres. Ay, yo les mandé lo que ya no me servía. Ay, sí, porque si mandas dinero víveres a saber dónde quedan. Sí, no. Hola, muchachas. ¿Muchachas? Pues ni que fuéramos la de la limpieza. Bueno, no malentiendan las cosas. Quise decirles, chicas, ya me enteré que se encontraron a mi esposo en una de las diez pollerías pero él no despacha, ¿eh? Él supervisa todos los negocios. Ay, chicas, ¿no quieren ir al sauna? Ay, se me antojó un masajito. sí, vamos, vamos, vamos. Porque aquí apesta horrible. Y tú, muchacha, me llevas un jugo de moras al sauna. Ay, perdón, pensé que eras la empleada. Mejor que te lleve un pollo. Ay. voy a ser la marginada del club. Qué vergüenza. Nunca nadie me había despreciado ni humillado de esa manera. Algo tengo que hacer para que me acepten. Yo también tengo dinero. Yo soy de su mismo nivel. no me puedo quedar atrás. ¿Qué pasó, Juanita? ¿No puedes dormir o qué? Ay, no, no tengo sueño. Ya duermete. Ándale. ¿No termina bien cansado? No sé, no sé cómo ni tienes sueño. Juan. 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 Acá está el desayuno. Coman bien. Hoy no les voy a dar lunch. Comen allá en la escuela. Pero siempre nos pones lunch. Pues ahora no, eso no es de gente rica. Les voy a dar dinero y punto. Y voy a contratar a alguien del servicio porque requiero ayuda. ¿O ustedes ayudan? No, yo prefiero que contrates a alguien que ayude. Juana, Juana, se me hizo tarde y tú que no me hablas. Hoy tenemos que entregar varios pedidos a las tiendas y tengo que checar que todo en la bodega esté bien. pues tú te puedes levantar a la hora que tú quieras. Eres tu jefe. ¿Por qué no te buscas a alguien que te ayude? Sí lo tengo. Pero no por eso voy a dejar las cosas así como así. Además me quedé dormido y ya debería de estar allá. Ya ni tú que te la pasaste con los ojos de tecolote toda la noche. Ya me voy. Nos vemos después, muchachos. ¿No dormiste bien, ma? No. Tengo mis propias preocupaciones. Bueno, apúrense. Yo también me tengo que apurar porque tengo un chorro de cosas que hacer. Ahí está esa. Qué horror que tenga que meterse a nuestras albercas. Venga, venga. No saben de lo que me enteré hoy. ¿De qué te enteraste? Cuéntanos. Hoy en la mañana fui a la oficina del club y no saben lo que vi. Las listas de socios. Y vi que la tal Giovanna no se llama Giovanna. ¿Cómo? Se llama Juana. No. Y tampoco se pide a Pereira. Es Pérez. No es Juana Pérez. Ah, sí. Ah, sí, no. Ah, qué gentuza. Hasta el nombre se cambió. Así es. Estas no son personas de fiar, ¿eh? No. Mi marido cuando los guió ni siquiera quiso cruzar palabra con ellos. Imagínate de qué va a poder hablar con un pollero. Ay, no. Mi Fede también, ¿eh? Nunca le cayó bien el tal Ernesto. Y bueno, la tal Juana menos. Ay, no. Pero algo tenemos que hacer, ¿eh? Detesto tener que compartir la alberca con esa. Claro que vamos a hacer algo. En el club se van a enterar que entre nosotros hay gente que no es de nuestro nivel ni de nuestra clase social. Yo no voy a descansar hasta que no hayan sacado a estos de aquí. Por supuesto. ¡Gracias!